Reino Unido y Alemania firmaron hoy un acuerdo de cooperación en materia defensiva y todo esto en relación al continente, a fortalecer este tipo de defensa y también a Ucrania. Por ese motivo habló el ministro de defensa alemán Boris Pistorius. Es importante destacar también que el ministro de defensa británico realizó este encuentro hoy allí en la capital alemana y se trasladará luego a Francia y a Polonia. Lo vamos a escuchar a Pistorius. Gracias por ver el video.